¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy día vengo con un kamichibai, que es este teatrillo, donde tiene unas láminas muy lindas adentro. Esto lo inventaron los japoneses para contar historias. Hoy día les voy a contar un día soleado. Pero antes, vamos a cerrar nuestro kamichibai para las palabras mágicas. Para este cuento poder contar, la boquita debe cerrar. Las antenitas disponer para escuchar muy bien. Cuento viene, cuento va, será mentira o será verdad, verdad. ¡Ah! ¿No es cierto? Vamos a ver nuestro kamichibai de hoy. ¿Se ve bien? Sí. Ya vamos a abrirlo. ¡Tatán! ¡Tatán! Un día soleado. Me voy a poner mis lentes. Hoy, en el pequeño teatro de papel, les presentamos un día soleado. Esta historia del perro Simón, que vive a la orilla del río Mapocho. Está escrita en coplas por Rafael Rubio y tiene ilustraciones de Gabriela Layo. Ya, vamos a ver. La mañana, abre los ojos. Hoy es un día soleado. Meten bulla las palomas. El perro se ha despertado. Simón es perro de calle. No le asusta el ajetreo. Muy contento se va al parque con su primer paseo. ¿Con quién se encontrará ahí? Rafaela es esta niña con ojos con gorrión. Simón le mueve la cola. Es un perro jureton. La niña deja confiada sobre el pasto la cartera. Y un perro ladrón le agarra con su mordida certera. El ladronzuelo se arranca más rápida que la brisa. Simón ladra. ¡Qué canalla! Y lo sigue a toda prisa. ¿A dónde irán? Y así, corriendo y saltando como tres ciervos pequeños, sin saberlo, se dirigen a las puertas del museo. Perros en el museo, gritan pinturas y huyen desfavoridas las esculturas. Van escaleras abajo, saliendo hacia el forestal, donde disputan palomas una migaja de pan. ¿Por dónde seguirán? Los perros entran corriendo al bochinche del mercado. Desfilan por todas partes frutas, carnes y pescados. Uno de los vendedores grandes pescados pregona y sostiene entre sus manos una robusta albacor. Rafaela se lamenta. Me han robado la cartera con mi agüita, mi cuaderno, mi libro y mi labisera. Bajan por las escaleras que dan al lecho del río y unas palomas observan desde los cables tendidos. Simón, el perro ladrón, se detiene bajo el puente. El perro mira con furia. Simón da diente con diente. Ya se enfrentan los dos perros con gruñidos, uñas, muelas. Ya se envisten bravamente. Se acongoja a Rafaela. ¿Ganará Simón o el perro ladrón? Reconoce el ladronzuelo que ha perdido la pelea y se va a ribera abajo donde ya nadie lo vea. Los amigos se despiden hasta su próximo encuentro. ¿Qué aventuras hoy vivieron correteando por el centro? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué lindo este cuento! ¿Es un cuento distinto? Miren, les voy a explicar un poco. Un día soleado... ¡Uy! No se me pierde. Un día soleado está contado en coplas. ¿Qué es lo que son las coplas? Ahora se los explico. Es una forma poética muy popular que consiste en una estrofa compuesta por cuatro versos de ocho sílabas cada uno, donde el segundo verso rima con el cuarto. Este es el relato que puedes contar haciendo hincapié en el ritmo y poniendo atención a las ricas. ¿Ven? ¡Qué cuento más lindo! Un día soleado. Cerramos nuestro teatillo y ahora ayúdenme a soplar porque la magia se va a guardar para la próxima semana volver a empezar. Les dejo un besito muy grande y acuérdense de leer siempre. Y ahora preocupense de leer alguna historia que encuentren en coplas. Que entrete ve a ver que vieron algo nuevo hoy día. Que estén bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!